Muy buenas a todos amigas de YouTube, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal ¿Y qué es lo que les traigo el día de hoy? El día de hoy les traigo las posibles soluciones del error 5 que les da a muchos en este Call of Duty Pues bueno chicos, lo primero que vamos a tener que hacer es En la parte que nos conectamos a internet en la Play, nos vamos hasta configuraciones Lo que es red, y en red tenemos que, si usamos una conexión LAN Tenemos que cambiar por una conexión Wi-Fi Y si usamos una conexión Wi-Fi tenemos que cambiar la conexión a otra red que no sea nuestra Ya sea de nuestro dispositivo móvil o ya sea de algún pariente que tengamos cerca La otra opción también es que nos desconectamos totalmente de internet Para los que tengan Playstation pueden ir a lo que es configuraciones red Y van a ver una casilla que está marcada con un visto en la cual dice conectarse a red Pues básicamente lo que vamos a tener que hacer es desconectarnos de red Y luego de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego de eso nos venimos a la parte de menú de multijugador Apenas entramos al juego Y pues como no vamos a tener conexión a internet En este menú se nos cargará conectándose a los servidores en línea Nos saltará un error, le damos a aceptar una vez en este menú Aquí si volvemos a conectar la Play a lo que es el internet Y pues eso prácticamente nos ayudaría a resolver el bug La siguiente opción es que entrando al juego En vez de irse directamente a lo que es el menú multijugador ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de irnos al menú multijugador Tenemos que irnos a lo que dice juego local Una vez en juego local le damos aquí multijugador Y se nos cargará como si estuviéramos entrando al online ¿Esto qué es lo que pasa ahí? Eso nos ayuda a que se nos descarguen las actualizaciones que no tenemos para el juego Pues bueno aquí tenemos que esperar unos momentos chicos Como ven aquí Tenemos que esperar a que se nos cargue el juego Para que así podamos resolver el bug Como ven aquí se nos está cargando Estamos aquí descargando todas las actualizaciones que necesitamos para el juego Y una vez luego de que se nos haya terminado el proceso de cargar Pues lo que tenemos que hacer es darle prácticamente al círculo Y regresar al menú multijugador Y posteriormente a eso le podemos dar a lo que es juego en línea Como ven aquí ya se me cargó esta parte ¿Y qué es lo que tienen que hacer luego de esto? Luego de esto tienen que darle a regresar, salir Y una vez dado esto tenemos que irnos a lo que es del menú multijugador Y al jugador en línea Una vez hecho esto Si nos va a permitir conectarnos a lo que son los servidores Y pues bueno también otra cosa A los que no les deje buscar partida Tienen que cerrar sesión, iniciar sesión, restaurar la licencia Y restaurar la base de datos Así que chicos espero que les haya servido estos consejos Por favor déjenme en el caje de comentarios si les sirvió Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!